Hola amigos, bienvenidos una vez más a otra emisión de Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. La Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de cinco activistas de derechos humanos en Venezuela. Lo que le escribió Juan Guaidó a Joe Biden y a Kamala Harris. Una nueva estrella. Maduro pide al Parlamento chavista modificar la bandera venezolana. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y dale me gusta también si estás de acuerdo con que no se debe de añadir una nueva estrella a la bandera venezolana. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Ayúdanos a llevar estas noticias a más personas. Comparte el video. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes viendo el video completo para que nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer de estas noticias. Iniciamos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Con la noticia publicada en el periódico El Nacional. Amnistía Internacional pidió la liberación inmediata de cinco activistas de derechos humanos en Venezuela. Amnistía Internacional calificó este martes presos de conciencia a cinco miembros de la ONG venezolana Azul Positivo, dedicada a la prevención del VIH y a la promoción de la salud sexual, presos desde la semana pasada bajo la acusación de asociación para delinquir. Johan, Jordi, Leiners, Alejandro y Luis son presos de conciencia, detenidos únicamente por el trabajo humanitario que realizan en Venezuela con Azul Positivo, aseguró la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, según recoge un comunicado de la organización. En opinión de Guevara, las autoridades venezolanas deben liberarles inmediata e incondicionalmente y poner fin al acoso, el enjuiciamiento y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos del pueblo venezolano. La labor de Azul Positivo es admirable y muy necesaria para mitigar el impacto de la crisis humanitaria en las personas. Su trabajo debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado, subrayó. Mariela Velsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, añadió que organizaciones como Azul Positivo buscan mejorar las vidas de las personas en el marco de una fuerte crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos, y coincidió en que en lugar de criminalizar su trabajo, las autoridades deberían protegerlo y garantizarlo. El pasado jueves, un tribunal ordenó prisión preventiva para los cinco miembros de la ONG Azul Positivo, luego de ser acusados por la Fiscalía de varios delitos, entre ellos Asociación para Delinquir. Todos ellos se encuentran detenidos en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Maracaibo, la segunda ciudad del país. La Comisión para los Derechos Humanos del noroccidental Estado Julia, en el que trabaja la ONG y de la que Maracaibo es capital, detalló que los delitos de los que son acusados los cinco detenidos, son manejo fraudulento de tarjeta inteligente o instrumentos análogos, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Los cinco presos de conciencia enfrentan cargos relacionados con la Ley de Delitos Informáticos y la Ley contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo, los cuales la Administración Nacional considera infundados y motivados políticamente, sostiene la organización. Desde el pasado noviembre, en Venezuela se han registrado allanamientos de varias ONG, entre ellas Alimenta la Solidaridad, que reparte almuerzos en los barrios pobres de Venezuela, y Caracas Mi Convive, enfocada en disminuir los índices de violencia en Caracas. En diciembre, la ONG Convite, que trabaja para disminuir los índices de violencia en la capital, también fue allanada por las autoridades venezolanas bajo la acusación de delitos asociados al terrorismo. En ese entonces, funcionarios del régimen de Maduro se llevaron detenido a su director general, Luis Francisco Cabeza, y procedieron también a llevarse los equipos de las instalaciones, ubicada en los dos caminos, en Caracas. Francelia Ruiz, directora de proyectos de la ONG, denunció además que en el medio del procedimiento le impidieron la entrada a la sede de Convite y realizar un inventario de los equipos que se llevaban. Es urgente que las instancias internacionales se pronuncien ante los hostigamientos contra las ONG que realizan trabajo humanitario en Venezuela, señaló Convite. Al respecto, la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU dijo que los estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales. Es aún más desconcertante que estas incursiones estén acompañadas de declaraciones de funcionarios públicos que exhortan a la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil y de su personal, agregó la portavoz Marta Hurtado. Entre tanto, esta misma oficina de la ONU condenó la semana pasada el ataque del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de prensa y la sociedad civil en Venezuela. En un comunicado, se indicó que la organización está profundamente preocupada por los últimos avances de la dictadura contra ambos sectores. Mencionó específicamente el allanamiento contra la ONG Azul Positivo y las recientes acciones contra tres medios de comunicación, Bepi TV, Panorama y tal cual. Amigos, seguimos con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, con la noticia publicada en el periódico Infobay, lo que le escribió Juan Guaidó a Joe Biden y a Kamala Harris. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, felicitó a Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, luego de su juramentación. También incluyó en el mensaje a Kamala Harris, la vicepresidenta, Les deseamos todo el éxito a la nueva administración de Estados Unidos, señaló. Seguiremos trabajando en alianza para defender la democracia y estabilidad de la región frente a la amenaza de la dictadura, lograr la libertad de Venezuela y elecciones libres, agregó. Más temprano, Guaidó agradeció el apoyo de Mike Pompeo, exsecretario de Estado, Elliot Abrams y la administración de Donald Trump. Estados Unidos es un aliado de la lucha por la democracia en Venezuela y lo han demostrado en cada acto de respaldo y respeto a nuestra gente, manifestó. Pompeo reveló el martes que conversó con Guaidó y les reafirmó su apoyo para lograr la democracia en Venezuela. Fue inspirador hablar con el presidente interino Juan Guaidó y reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a los campeones de la democracia en Venezuela, indicó el tuit. El embajador de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Bechío, estuvo en la toma de posesión. Con profundo orgullo presentamos al valiente pueblo venezolano y al gobierno legítimo del presidente encargado Juan Guaidó en toma de posesión de la administración Biden-Harris, indicó en Twitter. Continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela Hoy. Con la noticia publicada en el periódico El Nacional, una nueva estrella, Maduro pide al Parlamento chavista modificar la bandera. Integrar una nueva estrella a la bandera nacional es la última petición de Nicolás Maduro al Parlamento chavista. Están pidiendo la novena estrella, el gobernador de Zulia Omar Prieto. Me gusta la idea, dejo la idea abierta para que la Asamblea Nacional la estudie y debata y tengamos una recomendación y una decisión, dijo desde la sede de la Galería de Arte Nacional, donde entregó el Premio Nacional de Cultura 2019-2020. El líder del Partido Socialista Unido de Venezuela aseguró que la estrella representaría a los 200 años de liberación de Maracaibo, Maduro enfatizó que su administración es el gobierno de la cultura, de las ideas, de los colores, de la lucha por la identidad diversa de la patria venezolana. La identidad nacional debe ser nuestro punto de encuentro como nación, por encima de las diferencias circunstanciales políticas o ideológicas. Venezuela está viva, activa, dinámica, enfatizó. Amigos, ahí están las noticias, las informaciones para el día de hoy, esta emisión de noticias de Venezuela Hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal es muy importante. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y déjanos tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir esas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.